Se da la partida de la décimo segunda del programa. Muy abierta Salomé, por dentro Intersection y por el medio Miracle Time buscan la punta. Cerca lo hace Doctor Nymar, a su costado el Implacable. Se va sumando a grupo por dentro Don Claro, por fuera lo hace Mirrosita. También se viene acomodando Carlita Ho. Han recorrido los primeros 300 metros, va quedando Mirrosita por fuera, Miracle Time por el medio peleando la punta. Cerca quedó el Implacable, cerca Don Claro, en el grupo Doctor Nymar con Intersection. Va sumándose a grupo Carlita Ho. Ingresaron así al poste de los últimos 400. En la punta marcha Miracle Time. Miracle Time adelante, Mirrosita marcha en el segundo lugar. En el tercer puesto el Implacable, en el cuarto lugar el desafío. Faltan 250 en la punta marcha Miracle Time, avanza Mirrosita y avanza el desafío. Faltan 80 por fuera, Mirrosita dominó. El desafío pasó al segundo lugar, llegan a la meta. Tercero en línea Miracle Time junto con Salomé. Luego remata Mr. Nymar. A continuación Carlita Ho y las demás. Gana la última carrera de programa, el número 13, Mirrosita, con Denis Timaná.